Pues tengo una mala noticia. A ver. Para usted y para don Carlos. Que usted no nos va a votar si nos presentamos. No, no. Es que él dice que han recaudado, que nos han robado 22.000 millones más. Y es que no es verdad. Es que nos han robado todavía más. Exactamente. A ver, cuéntenos. Porque resulta que en el mes de julio, es que esto no sale en los medios convencionales, digamos. En el mes de julio... Por eso está usted aquí, para que en este medio sí salga. Cuente, cuente. La agencia tributaria, bueno, recibió la orden de devolver, bueno, devolver o pagarle el IVA que le debía a las comunidades autónomas desde el año 2020. Y lo ha hecho este mes de julio. Por lo tanto, no se han recaudado 22.000 millones más, se han recaudado 26.000 millones más. Lo que pasa es que, como la parte ya se ha devuelto, no la está contando el informe. Por lo tanto, aún se ha recaudado más de lo que estamos leyendo en los periódicos. O sea, en julio se han recaudado 6.000 millones más. No. Y en realidad usted dice que eran 12.000 más. Serían aproximadamente... Porque desde julio hasta julio han sido 22.000. 10.000 más. Con lo cual, vale. Esta es la realidad. Y esto es significativo, porque, claro, el mes de julio ha sido... Pero vamos, aunque nos quedáramos solamente con el otro dato, con los 22.000 millones, ya está bien. ¿Usted no cree que teniendo una recaudación tan abundante como esta, podía el gobierno tener un gesto de bajarnos el IVA de algunos productos, aliviarnos un poco la carga fiscal, en vez de buscar alternativas en las que los impuestos se mantienen y ellos siguen recaudando? Porque yo creo que Sánchez se ha propuesto perder las elecciones. O sea, él está haciendo todos los méritos. Primero, lo más sencillo y lo más práctico es bajar los impuestos indirectos. Esto de los productos básicos, que luego lo comentaremos, lo lógico es bajar el IVA del 10 al 4, de los que están...